Señor Presidente, señor Ministro, a todos los asistentes, muchas gracias. Voy a ser lo más breve posible. Yo hoy estoy acá representando a 9.000 empleados de Avianca que trabajan en Colombia. Estoy representando una aerolínea que ha volado por 103 años y que empezó a volar en Barranquilla en este país. Es la segunda aerolínea más antigua del mundo. Es una aerolínea que ha estado dos veces en capítulo 11, al borde de la quiebra. En un sector que es muy volátil, muy difícil y tremendamente complejo. Y no es una casualidad que Avianca sea colombiana y que la historia de la aviación de alguna forma pase por este país y también pase por Avianca. Colombia tiene todas las características de un país aeronáutico. Tenemos un mercado bastante importante, una posición geográfica muy importante también y además una tradición aérea innegable. Sabemos que la relación entre la aerolínea y el país es compleja. Sabemos que los colombianos sienten Avianca como una aerolínea propia, que les duele, que es muy importante. Cada colombiano tiene algo que ver con Avianca. Tiene una historia buena, mala o regular con nosotros. Y cada uno de los 9.000 empleados que trabajamos en Avianca estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para estar a la altura de esa expectativa. Venimos de un momento muy difícil en el que, luego de la pandemia, nuestra aerolínea tuvo que volver a entrar a capítulo 11 y logramos, afortunadamente, una inversión de inversionistas extranjeros correcto en esta aerolínea. Muy importante, esa es la razón por la que hoy en día la situación financiera de Avianca está mucho mejor de lo que estuvo hace unos años. No recibimos recursos del gobierno nacional. Ese crédito nunca se ejecutó. La plata que tiene hoy día Avianca, la caja que tiene hoy día Avianca, los recursos que tiene hoy día Avianca, es una inversión superior a los 2.000 millones de dólares hechos por inversionistas extranjeros que ven en esta aerolínea una inversión viable, interesante y que presta un servicio para este país. Como no tengo mucho tiempo, voy a tratar simplemente de enunciar lo que estamos tratando de hacer. Y estamos tratando de competir. Este sector, hoy en día, es un sector público esencial, efectivamente, cuya tarea es tratar de que la mayor cantidad de viajeros puedan montarse en los aviones. Ya la época en donde los viajeros pagaban por ese servicio como un servicio de lujo pasó. Hoy en día, la tarea de las aerolíneas es bajar sus costos lo máximo que se pueda para que los precios permitan acceso al servicio, y más en un país como Colombia. Eso es lo que ha llevado a Avianca a hacer un cambio drástico de su modelo, es innegable, está ocurriendo. Pero también está ocurriendo que cada vez más colombianos están pudiendo montar en nuestros aviones. Como Paula de la IATA lo explicó, es innegable el efecto del combustible, de la inflación, del dólar. Hoy en día, este es un servicio que se diferencia por el precio, el acceso al pasajero. Es importante tener precios que el pasajero pueda pagar. Hoy en día, lo que es importante para el pasajero es que su avión salga a tiempo, que su equipaje llegue con él, más allá del servicio de comida o de lujo que en alguna época recibían los pasajeros. Todo el esfuerzo que ha hecho esta compañía, como muchas otras, es lograr efectivamente hacer un ajuste en el producto que vendemos para ser competitivos en nuestros costos. Es por eso que ustedes están viendo unas sillas más pequeñas seguramente, menos espacio para cada pasajero, pero es básicamente para poder rentabilizar los aviones y que más viajeros puedan entrar en ese avión. Otra cosa que hemos hecho es flexibilizar nuestras tarifas. Antes, cuando ustedes compraban en Avianca, compraban un mismo producto independientemente de la tarifa que pidieran. Dos maletas, podían escoger dónde sentarse, seguramente también estaba la comida incluida y demás, y no diferenciábamos entre las necesidades de cada viajero según su necesidad de vuelo. Parte de lo que hemos tratado de hacer es ofrecer un modelo flexible para que el pasajero pueda pagar específicamente por lo que necesita. Y esto genera mayor acceso al servicio porque hay personas que realmente pagan por cosas que a veces no van a usar y en este caso solamente pagarían por lo que necesitan. Igualmente, lo que hemos tratado de hacer es tener una red de rutas mucho más inteligente. Lamentablemente, el aeropuerto El Dorado no funciona muy bien y es el hub de nuestra aerolínea. Así como otras aerolíneas tienen otros hubs en otras partes del continente. Esto nos ha llevado a tener una red de rutas más, como lo llamamos nosotros, punto a punto. Poder atender a ciertas ciudades de una manera directa y darle un servicio directo a esas ciudades sin que dependan de la conectividad que pueden tener por Bogotá y puedan tener un servicio muchísimo más eficiente. Todo lo que ha hecho Avianca, que acabo de describir, nos ha permitido competir. De enero de 2020 a enero de 2023, nuestros costos aumentaron más del 100%. Estoy hablando de gasolina, estoy hablando de TRM, estoy hablando de inflación. El aumento de nuestra tarifa media en pesos en ese mismo lapso ha sido el 25%. Si Avianca hubiese subido 100% sus tarifas respondiendo al aumento de costos, sin haber hecho todos los ajustes que acabo de decir en nuestro producto, estaríamos fuera del mercado. No podríamos estar compitiendo y no hubiésemos conseguido la inversión que conseguimos para que esta aerolínea siguiera existiendo. Quiero compartirles también algunas mejoras operativas que hemos conseguido, porque también la aerolínea está operando de una manera mucho más eficiente de lo que era en el año 2019. Innegablemente teníamos mucho que mejorar. Los niveles de puntualidad de nosotros subieron de 77% a 86%. Hoy en día, Avianca fue nombrada la sexta aerolínea más cumplida del mundo en el año 2022. Eso era impensado. Puede consultar la página de Sirium, que es de los expertos en este tema y es un tercero que lo certifica. También le puedo decir que el número de quejas que teníamos en el 2020 eran de 122 quejas por 10.000 pasajeros. Hoy en día ese número bajó a 90. Les estoy dando datos y son los datos que nosotros tenemos de nuestra operación. Y de esa manera esto lo han logrado, como les digo, son los 9.000 colombianos que trabajamos en Avianca, más los centroamericanos, ecuatorianos y demás que hacen parte de esta aerolínea. Voy a ir cerrando con un par de cosas que me parecen importantes. Este congreso puede actuar de diferentes maneras para generar unos precios más competitivos de etiquetes, como ya también lo dijo Paula. El tema impositivo es un tema importante. Todas las aerolíneas, no solamente Avianca, estamos haciendo esfuerzos muy grandes para bajar nuestros costos, pero si el Estado no acompaña ese esfuerzo y solamente hace que los etiquetes tengan más tributos, efectivamente el pasajero no va a ver ese beneficio. Y eso es exactamente lo que está pasando. Igualmente tenemos que encontrar otras maneras para que el combustible, sobre todo en las regiones, como San Andrés, no cueste lo que cuesta porque es absolutamente prohibitivo. Es muy difícil competir para esas regiones porque el combustible, como no tiene polioducto, sino que llega a otras maneras, tiene un costo absolutamente inviable. Y un tercer tema que también se ha hablado acá es el tema de la infraestructura. Por supuesto que los aeropuertos regionales son importantes, pero los grandes también, porque los grandes son los que alimentan las regiones con esos pasajeros. Necesitamos un aeropuerto El Dorado que funcione mejor, un aeropuerto de Medellín que funcione mejor, un aeropuerto de Cartagena que sea digno de la altura turística que tiene ese aeropuerto. Es importante para la eficiencia del sistema y para el servicio al usuario, eso es determinante. Voy a terminar refiriéndome al tema de la integración con Viva muy brevemente, dentro de lo que puedo hacer acá. En el año 2023, el que está en curso, se han quebrado seis aerolíneas en el mundo. Hoy se anunció la más reciente, yo no estoy incluyendo a Viva ahí todavía, no la consideramos quebrada, que fue Air Malta, creo que quebró hoy, si no estoy mal, fue la noticia. En el año 2022, ese número fue de 13 aerolíneas. Estamos en marzo, ya van seis. Es innegable que el sector aéreo es un sector muy complejo, demanda mucho capital, es muy frágil, es muy volátil y es también una cosa que se ve en el mundo como varias aerolíneas tratan de juntarse para poder ganar escala y poder tener mayor condición de negociación con los costos que tienen y poder tener viabilidad en un mercado que es tremendamente competido. Colombia no tiene un monopolio aeronáutico. En este país vuelan más de ocho aerolíneas locales, domésticas, y vuelan más de 30 aerolíneas internacionales. Este país ha firmado más de 70 acuerdos bilaterales aéreos. Es una realidad. En las rutas que ustedes ven que solamente las vuela una aerolínea a nivel interno es porque ninguna otra lo quiere volar. no es porque haya una barrera en el mercado para que eso no ocurra. Si hoy en día Avianca, por ejemplo, vuela solitaria hacia Ibagué es porque ninguna otra aerolínea quiere volar a Ibagué. Si hoy en día Avianca vuela solitaria a Valledupar es porque ninguna otra aerolínea quiere volar hacia Valledupar. Todas lo pueden hacer en las condiciones que el mercado se los permite. En el tema de Viva nosotros lo que hemos tratado de hacer es ir por el camino institucional. respetamos las investigaciones que se están haciendo pero que son investigaciones y también hemos tratado de tener un diálogo permanente con el gobierno para poder plantear diferentes soluciones y condicionamientos que viabilicen la operación de Viva y no perdamos una aerolínea que duró volando en este país 10 años con 22 aviones y con más de mil empleados y 5 mil empleados indirectos. Recuperar esa capacidad para este país va a ser muy difícil traer 22 aviones de un momento para otro como se lo decía al representante Mentes no es fácil no es fácil y es algo que tenemos que evaluar y podemos plantear como país. Nosotros anunciamos la transacción de los derechos económicos el 29 de abril si ustedes van a esa fecha del 2022 van a encontrar un comunicado de prensa de Avianca detallando las características de la operación se generaron más de 200 noticias en medios de comunicación nacionales y en ellos expusimos cuáles eran los mecanismos las intenciones y los tiempos que estábamos viendo de esa operación la solicitud de integración de agosto 8 la hicimos respetando el ingreso del nuevo gobierno para que fuera el nuevo gobierno el que pudiese evaluar la integración política administrativa de las aerolíneas no hubo otra intención de hecho fue algo que se conversó con el gobierno en ese momento y en este momento para terminar estamos esperando esa decisión porque cada día que pasa es un día que pierde viva para viabilizar superativamente finalizo ahora sí simplemente compartiéndoles que al día de hoy Avianca ha protegido a más de 32 mil pasajeros de viva no somos casa de beneficiencia como lo han dicho acá sin ninguna duda tampoco creemos que seamos canallas ni criminales ni mentirosos lo hacemos porque en el sector aeronáutico cuando una aerolínea quiebra lo que es común es que las otras aerolíneas tratemos de estabilizar el sistema acaba de pasar en México con la aerolínea Aromar lo hicieron Volaris lo hicieron Aeroméxico lo está haciendo la Tama acá en Colombia también porque lo que más nos interesa es tener un sector estable que genere confianza y entendemos que cuando este tipo de cosas ocurren tenemos que pensar siempre primero en el pasajero Avianca va a seguir protegiendo a estos pasajeros de viva hasta el 12 de marzo por ahora vamos a seguir volando vuelos adicionales que a la fecha van en más de 50 vamos a seguir trabajando con la isla de San Andrés a quien le hemos puesto 15 vuelos adicionales representante hemos movilizado más de 120 toneladas de carga en esta última semana y estamos dispuestos a buscar una solución para que Colombia no pierda todo lo que avanzó en el sector aéreo en estos últimos años muchas gracias